Una vez me dijeron que uno más uno son dos ¿Qué pasó, pajeros de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video reacción del tra... Ah, que la verga siempre me tiene que salir esta mamada Siempre con una video reacción del nuevo trailer de Resident Evil Welcome to Raccoon City O sea, creo que lo pronuncié mal, pero me vale verga Sí vi que ya había salido el trailer y todo el tema, pero no lo había podido ver Porque, naturalmente, en mi casa hay mucho bulla Ahorita, pues, se escucha un poco tranquilo, ¿no? Suave, suave Entonces, perfecto, aquí estoy Aquí andamos Y voy a ver ese maldito trailer La verdad es que yo siempre he sido bastante fan de los Resident Evil Incluso, de niño, recuerdo que llegué a jugar el Resident Evil 2 El original, obviamente Porque, pues, güey, el no salió cuando yo ya estaba con pelos en la... Creo que también el código Verónica llega a jugar cuando yo estaba niño Entonces, la verdad es que a mí yo siempre he sido bastante fan de Resident Evil Pude llegar a probar el Resident Evil Revelation y Revelation 2 Y también llega a jugar el Resident Evil 6, pero muy poco, la verdad Me hubiera gustado jugar los demás Resident Evil, pero, pues, men, no tengo dinero, güey Así que, voy a ver el trailer Voy a ver el trailer y la verdad es que yo estoy muy emocionado A ver, que, que, a ver, si he visto los memes, ¿no? De, de, alguna parodia porno de Resident Evil, ¿no? Pero, a ver, a ver, vamos a ver Puede sorprender, puede sorprender, eso no lo cuestiono Podría Ok, espera Ah, subtítulo, bien, perfecto Ahora sí, ahora sí, ahora sí, perdón No, 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 no Estoy miedo de lo que van a hacer a esta ciudad Umbrella, tienen un incidente Estoy hablando de Chernobyl, si sabes lo que yo digo ¿Chernobyl? Estoy enfermo Ok Oh, la parte del trailer, güey Pero eso es de Resident Pero, pero, eso es de Resident Evil 2 Tengo entendido Y, 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 y también tengo entendido Que, que, habían personajes De Resident Evil 1, ¿no? Tengo entendido Oh, la parte del estacionamiento Esas rolones Ahí está la mansión, ¿no? Ajá Ahí está la mansión, güey Eso que digo, no, no, no comprendo muy bien No, men, eso está súper épico, güey La parte de Uy, eso es un clásico, güey Un puto clásico We're going to get out of here We're going to take Umbrella down 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 What's going on? Run Quake Insisto en que no No comprendo Lo de, o sea Que tiene que ver los acontecimientos De Resident Evil 2 Con Resident Evil 1 O sea Obviamente que tienen que ver Muchas cosas Pero digo En la película Vamos a ver Resident Evil 1 Y Resident Evil 2 O sea, sería como la historia De Resident Evil 1 Y Resident Evil 2 En una misma película Juntas O sea, como cuando te ves Un resumen de YouTube No, no, no sé No sé Se me hace, se me hace raro, güey Se me hace raro Pero la verdad es que Es que Me sorprende O sea Los personajes O sea No me gusta, güey No me gusta cómo se ve el león Literalmente Es que Es que El güey Que lo interpreta Que lo interpreta A este güey En Victoria No me acuerdo Cómo se llama El pinche personaje Son Pues actores Que cobran bastante barato Y lo entiendo La película No tenía un presupuesto alto Y ellos se fueron Muy alto ¿No? Porque pues A lo que se vio en pantalla Es Este Es tener un presupuesto Pues Para lograr algo Algo chido Tienes que tener un presupuesto Bastante alto ¿No? Entonces La verdad es que Me sorprende Me sorprende Lo que acabo de ver Porque El tráiler Se ve muy bien, güey Se ve muy Resident Evil, güey Se ve que Que lo interpreta De una manera Muy suculenta, güey O sea Muy rico Hasta se me paró un poco No sé, no sé Se vio como muy fiel A los videojuegos Demasiado Fiel A los videojuegos Porque yo recuerdo Verme Todas las pinches películas Con la Con la actriz esta Que era Alice Que su puta madre Y la verdad es que Es una mierda Es una mierda, güey Si las quieres ver como saga Y demás De películas De Resident Evil Son una mierda Si las quieres ver Por película de zombies Y por entretenimiento La verdad es que Están bien Está bien que te las veas Pero Y esta si se ve Muy Pero muy fiel Al videojuego, güey Aunque los personajes Mmm Mmm A ver Claire Claire no me desagrada tanto Y tampoco la vestimenta de Claire O sea, Claire yo digo Pues Bueno 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 Te lo paso Te lo paso El otro güey era Chris, ¿no? Este güey es Chris Tengo entendido, ¿no? Como Chris No sé Tampoco Tampoco me agrada, güey Tampoco me agrada Como Chris Te digo Ah, Claire Te la paso Tampoco me agrada Pero te la paso O sea Bueno Si ese güey es Chris No digas mamadas, güey Que león Es que tú estás viendo esto Es que Me pareces a cabo de Aliexpress, güey O sea El cómo actúen Las personas, ¿no? El cómo actúen Los actores ¿Por qué? Porque les recuerdo Son actores Que no cobran tan caro O sea Que son actores Baratos Por así decirlo, ¿no? De segunda mano A ver No es por ofender a nadie, ¿no? Pero Yo lo vi en Victorias Y todo el tema Y lo que quieras Pero El actor De que actúa bien Actúa bien Pero como para hacer Una interpretación Como el lío No, no, no sé No sé, ¿eh? No sé Aquí no lo vimos Mucho en acción Entonces no podría decir Si lo están interpretando Bien o no Ya sería esperarme Hasta la película Y ya dar Una reseña De la película, ¿no? Porque me encantaría Dar una reseña De la película Claro que me encantaría En cuestión de De animación El Iker El Iker Yo lo veo muy bien Yo lo veo muy bien, ¿eh? O sea Me recuerda mucho A A la serie De Dulce Hogar La verdad Pero Lo veo bien Lo veo bien Los zombies Se ven bien, güey Se ven bien No lo cuestiono La mansión también Se ve chida Se ve chida Bueno Ya nomás tocaría Esperar hasta que saliera La película La verdad es que yo Estoy muy emocionado Ya que es muy fiel A los videojuegos Y yo tenía ganas De ver algo así Desde hace mucho Pero mucho tiempo Nada Esa fue mi reacción Me despido Besitos Adiós Te ve chida Te ve chieran Te ve chame T volontaria Ch Animal Te ve chan ¡Suscríbete al canal!